No queremos nuestro bus, no queremos nuestro bus, no queremos nuestro bus, no queremos nuestro bus. Encuentro Peña Castillo, San Román y también Ponte, al centro de Santander queremos ir de un tío. A la Plaza de la Esperanza, a la Plaza de la Plaza, al trabajo, al papelero, o a ver los guardos, 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 o a ver los guardos. Encuentro Peña Castillo, San Román y también Ponte, al centro de Santander queremos ir de un tío. No queremos sube y baja en un transportador. Si en Buenos Aires y en Londres también hay transportador, no me hablen de airecimientos, que bien los conozco yo. Al centro de Santander queremos ir de un tío. No queremos sube y baja en un transportador. Si en Buenos Aires y en Nueva York también hay transportador, nuestro tamaño no es ese, no cabe comparación. Al centro de Santander queremos ir de un tío. No queremos sube y baja en Punta el Górdano, no queremos sube y baja en Punta el Górdano. Después de mes y medio de puesta en funcionamiento del nuevo sistema de transporte TURS, queremos decir que no funciona y que cualquier cambio, siempre que debe de realizar desde la prudencia, facilitado la información necesaria que precisen los vecinos. Los vecinos de Piñacastillo, Campogiro, Cuento, Monte, San Román, Calzoña, Nueva Florida, La Albericia, Pombo Cañadillo, Castilla y Hermida, estudiantes y comerciantes, etcétera, y muchos más santadereros que nos acompañan hoy. Así que todos los que durante esta semana hicieron llegar sus firmas y mensajes de malestar, hoy también respaldan estas reivindicaciones. Bueno, esto que ha dado Ricardo es un manifiesto que vamos a trasladar al alcaldesa, de Santander, por esta reunión os queremos dar las gracias a todos pero también queremos afirmar y pedir dos cosas, afirmar que la situación del nuevo sistema de transportes Metrodus no funciona y también que ha dejado importantes diferencias sociales y grandes trastornos en los lugares más alejados de la ciudad y todos vamos a Santander y todos vamos a Santander porque la tenemos aquí y porque la queremos ver crecer pero ordenadamente juntos y solidarios y por último lo que pedimos pedimos que el servicio público de transportes vuelva la situación del 31 de enero siendo ese el inicio de una propuesta equilibrada, justa solidaria y respetuosa con los ciudadanos creada por supuesto desde el diálogo la opinión y la participación de todos los vecinos ¡Bien! Os queremos dar las gracias a todos por habernos respaldado en esta propuesta y esperemos que desde la alcaldía se tomen las decisiones que da miedo tomar pero esperamos y confiamos que así sea y si no nos volverá a ver seguramente queremos dar las gracias a todos a los que habéis estado durante un mes y medio mandando cartas al periódico al diario Montañés hablando por la radio en las revistas que os hacían por la calle queremos dar las gracias a Chema Puente que ha compuesto una canción para decirlo también de otra manera que si no os recordáis como es la vamos a volver a poner ¡Bien! 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 Encuentro Peña Castillo San Román y también el monte al centro de Santander queremos unión a la Plaza de la Esperanza o a comprar los zapatos al trabajo al parterio o a ver los muertos venir al centro de Santander queremos un unión no queremos sube y baja en un trascortador si en Buenos Aires y en Londres también hay trascortador no me hablen de aire y cimientos que bien nos conozco yo al centro de Santander queremos un unión no queremos sube y baja en un trascortador si en Mauricio en Nueva York también hay trascortador nuestro tamaño no es ese no cabe comparación al centro de Santander queremos un unión no queremos sube y baja en un trascortador al centro de Santander queremos un unión no queremos sube y baja en un trascortador al centro de Santander queremos un unión no queremos sube y baja en un trascortador no queremos sube y baja en un trascortador no ¡Muchas gracias! a todos, hacen sonar todos los cacharros, prohibimos que haya una cacerolada y se oigan todos a perder. Gracias por ver el video.